¿Qué tal? Vídeo tutorial número 2 del curso sobre el CMS Wordpress desarrollado por www.cesertensino.com Continuamos interiorizándonos dentro del mundo de este CMS llamado Wordpress Por ahí, muy agradecido yo por los comentarios tanto en la página como en el Facebook o a través de mi correo que he recibido respecto de estos videos que he decidido ir publicando pero la verdad, les soy súper honesto, yo no manejo muy bien este CMS así que he tratado de ser bastante meticuloso, por lo menos en lo que es la parte de la instalación en este video también vamos a ser bastante meticulosos en los temas que vamos a tratar y por consiguiente no creo que sea un curso muy largo yo no soy muy amigo de los CMS pero sí consideré necesario que tengamos un poco de material sobre Wordpress en la página para que por lo menos estén en condiciones los alumnos de ver los temas básicos de Wordpress que en este caso son por supuesto la instalación ahora vamos a conocer un poquito las tablas que se crean cuando se genera Wordpress vamos a aprender en un posterior video a instalar qué es un plugin y cómo instalarlo qué es un tema y cómo instalarlo, cómo crear menús también vamos a ver el tema de la creación de los menús y la personalización de los menús y vamos a ver también el tema de las entradas, vamos a ver cómo podemos construir una entrada vamos a ver cómo podemos construir una página, la diferencia entre una página y una entrada ya tengo ganas de ver también el tema de los usuarios en este caso para que la gente se registre en tu blog tanto con roles, hay unos plugins por ahí que me sugirieron algunos alumnos y también decir por ahí que he recibido otros comentarios bastante alejados de lo que es el apoyo pero siempre hay que estar adiós de recibir clínicas constructivas sin embargo hay una que no me pareció correcta que dice en relación con que Wordpress es un CMS de bajo nivel y que está escrito en PHP 4, me disculparon, pero quien dijo eso la verdad está cometiendo un error a nivel de conocimiento porque Wordpress en este caso tiene bastantes versiones y la última con la que yo estoy trabajando en este caso su core lo tiene optimizado para PHP 5 por lo tanto quien salió con semejante tarugada creo que tiene que leer un poquito más bien, vamos entonces a cerrar la presentación, vamos a guardar esto por si acaso aquí tenemos el blog que nosotros construimos en este caso en el video tutorial anterior como les decía en el video anterior también construimos un widget en este caso con el listado de las últimas noticias en mi sitio web así que aquellas personas que visitan constantemente el sitio quizás van a notar que hay un pequeño cambio en el sentido de que ahora solamente carga los videos ¿verdad? y acá abajo carga todo lo que es post o noticias o artículos o códigos van a cargar acá y acá también esta sección la voy a quitar yo que es el tema de los últimos códigos generados porque a la larga está un poco asociada con esto también este... otra cosa que quería comentarles chicos es un anuncio que puse en el chat de mi web que dice relación con que... lo puse acá en el fail, lo vamos a abrir lo vamos a abrir y... yo había puesto esto en mi perfil un poco para comentárselos que creo que es importante ¿verdad? para que lo vean y está asociado a que definitivamente muchachos por favor usemos el foro para hacer preguntas técnicas hoy abrí el chat y tenía 46 ventanas abiertas aunque no me lo crean ya tenía 46 ventanas entonces imagínense así que... todas las preguntas técnicas que me hagan de hoy en adelante a través del facebook yo no las voy a responder y las voy a enviar todos al foro y por supuesto ahí si yo les respondo o recuerden también que está disponible el chat de mi web para que puedan ir realizando sus consultas técnicas ¿bien? entonces sin más que decir vamos a colocar ahora sí manos en el código manos en el wordpress en este caso y fíjense que el blog que creamos es bastante sencillo el blog que tiene una entrada fíjense, carga la fecha acá y ambos están linkeados en este caso al post del blog que se creó en este caso a la entrada con un comentario y con la posibilidad de dejarle otro comentario acá por ejemplo puedo dejar otro comentario yo fíjate un correo una web hola comentario con miandu y si publicamos el comentario debiera aparecer acá a no ser que tenga alguna aprobación yo por ahí aquí apareció te fijas entonces ya el blog con el solo hecho de instalarlo ya tengo la posibilidad yo de trabajar directamente con él que es un dato la verdad no menos sin embargo ahora vamos a darnos un paseo por las configuraciones básicas que nosotros le podemos hacer a nuestro blog para poder irlo optimizando por ejemplo vamos primero que todo a entrar al al blog en este caso en otra url y recuerda que para poder acceder en este caso a la al panel de control al escritorio tenemos que ir acá a la url wp-admin y aquí vamos a llegar al al módulo para el logueo entonces acá ingresamos usuario password accedemos y acá estamos dentro del wp-admin index.php otra cosa que es importante que revisemos es que cuando nosotros instalamos el wordpress fíjate acá en la base de datos nosotros no me acuerdo como le colocamos a la base de datos creo que le colocamos aquí está aquí está wordpress video1 fíjate que esta es la estructura de tablas del wordpress en este caso que se generó acá por ejemplo está la tabla usuarios wp-user fíjate que todas las tablas me las generó con el prefijo puesto que en el wp-config yo le había seteado precisamente eso acá fíjate que los password los guarda encriptados por lo tanto si yo lo quiero recuperar no voy a poder y voy a tener que necesariamente siempre trabajar bajo el concepto de restablecerlo que es un tema un poco asociado a la seguridad que tiene wordpress la verdad de las cosas hay que ser súper honestos en comparación a drupal por ejemplo tanto joomla como wordpress dejan bastante que desear a nivel de seguridad pero también está el tema de la facilidad y la flexibilidad para trabajar entonces por ejemplo si una persona quiere armarse un blog un blog sencillo la verdad no creo que esté muy preocupada del tema de la seguridad y todo eso solamente quiere contarle al mundo lo que hace y mostrarle al mundo lo que hace pero por ejemplo para algunos de nosotros que somos desarrolladores o nos creemos desarrolladores más bien si es importante el tema de la seguridad entonces por ahí puede hacerse un análisis un poco más profundo a la hora de elegir en este caso el CNS con el cual nosotros vamos a trabajar bien aquí tienen la estructura de tabla sería bueno que la revisen y saben por qué muchachos por un tema de revisar un modelo de datos un poco más avanzado y más optimizado a nivel de flexibilidad creo que es importante fíjense que acá están los posts por ejemplo que se van construyendo importante también fíjense por ejemplo acá están los comentarios los comentarios fíjense acá están los comentarios que se van generando se dan cuenta la posibilidad de aprobarlos o no entonces la verdad que es un sistema de base de datos bastante interesante acá están acá están vamos a ver si este es el post esta es la tabla de los posts creo exactamente se fijan acá están los posts en este caso el hola mundo y acá está el texto verdad acá hay una serie de campos también asociados se fijan ahí también pueden ir ustedes revisando un poco la estructura del modelo de datos de Wordpress para irse familiarizando con él el otro día y ojo muchachos que este es un tema que quizás es aburrido pero es importante sobre todo ustedes que son desarrolladores le den una mirada el otro día en realidad siempre con Rufveld Elethizal por ejemplo un saludo para ti amigo Rufveld si es que alguna vez tengo el honor de que tú veas un video mío siempre conversamos con Rufveld el tema de los modelos de datos de los CMS él es bien metido en el modelo de datos de Drupal por ejemplo entonces siempre estamos como ahí buscando la vuelta a tratar de optimizar los proyectos de nuestros clientes basándonos un poco en los modelos de datos que tienen los mismos CMS para basarnos un poco en la lógica de funcionamiento que tienen quizás personas que cuentan con un mayor grado de preparación y mayor grado de experiencia verdad a la hora de generar desarrollos dinámicos utilizando aplicativos web bien ok respecto del escritorio de Wordpress es un escritorio bastante intuitivo fíjense generalmente aquí la plantilla es la misma a nivel del escritorio por ahí varía en torno a las versiones del CMS generalmente tenemos los menús básicos con los que se van a trabajar y en este caso contamos con uno que es como el genérico que corresponde al escritorio o al desktop si se fijan nosotros bajamos la versión en español pero si alguna persona le quisiera instalar la versión en inglés perfectamente lo puede hacer y esto obviamente le va a aparecer en inglés desde acá ustedes pueden ir a ver la página web que están construyendo lo único malo que el target lo tiene con self por lo tanto me trae acá entonces por ahí me parece un poco y de hecho Drupal también lo hace así que aquí tenemos que caer en clic derecho abrir una nueva pestaña y ahí si abrimos nuestro blog un poco pequeños detalles que quizás se podrían ir solucionando bien acá tenemos en este caso un listado de las distintas herramientas por default que nos ofrece WordPress para trabajar y aquí en el escritorio tenemos algunos accesos directos a algunas opciones de configuración rápida por ejemplo los comentarios los comentarios aprobados pendientes por aprobación las entradas las páginas vamos a ver nosotros la diferencia entre entradas páginas vamos a ver qué es una categoría y cómo generarla ya eso es un poco está asociado a la taxonomía también el tema de las etiquetas eh aquí también tú puedes hacer una publicación rápida a nivel de entrada eh aquí también tienes algunas opciones de pantalla por ejemplo para que te muestre algunas cosas te fijas puedes también ocultar esto puedes también poner la ayuda de Wordpress también tienes la posibilidad de leerla como está en español es mucho más amigable siempre tienes acá la posibilidad del show out id en este caso del mostrar y ocultar eh sigue la lógica de los CMS normales en cuanto a la flexibilidad de configuración del entorno de nuestro de nuestro blog a nivel del design del diseño ¿verdad? nosotros vamos a ver que podemos construir menús personalizados acá podemos colocar acá lo que nosotros queramos y acá hacer que por ejemplo al inicio nos cargue la entrada de los blogs o incluso construir una página que no necesariamente sea trabajada como un blog podemos perfectamente hacer esas dos cosas eh acá están entonces les decía los menús acá también podemos ir actualizando ¿verdad? para en el caso de que se gestionó algún cambio o actualizar las versiones del Wordpress en este caso puedes reinstalar ¿verdad? alguna de las versiones en este caso como nosotros tenemos la última versión no necesitamos instalar nada pero por ejemplo acá nos dice que podamos instalar la misma versión pero ahora en inglés podría ser acá tenemos y vamos a empezar a recorrer a recorrer perdón quise decir iba a decir recoger a recorrer un poco el entorno mira fíjate que acá el primer menú se llama entradas y todos los menús tienen una flechita con la cual yo puedo desplegar las distintas eh digamos subherramientas de cada uno de los menús o submenús como se puedan llamar bastante intuitivo te fijas puedes ir ahí mostrando y ocultando una funcionalidad que me gustó bastante a mí yo siempre he dicho que soy enemigo de los CMS y tengo una razón es más que todo que yo soy medio bañoso para programar entonces me gusta aprender por lo tanto eh considero que un programador que trabaja con un CMS pierde un poco la ventaja que pueda tener en consideración a otros programadores ya que pierde la práctica al momento de ir escribiendo código entonces es importante que tengamos presente eso aquí entonces si recorremos un poco los menús tenemos el primero que corresponde a las entradas en este caso esto dice relación al tema de las entradas del blog es decir a los posts recuerda que por ejemplo si lo comparamos con mi blog fíjate que cada uno de estos elementos por ejemplo este o alguna de las noticias o alguno de los videos tutoriales que se publican acá corresponden a una entrada técnicamente se le denomina así en español o también con el concepto en inglés del post cada elemento sería un post y también tiene el concepto que además de que yo puedo generar en este caso que yo puedo generar entradas también puedo construir páginas vamos a ver más acá que también podemos construir páginas la diferencia entre una entrada y una página es sencilla mira fíjate por ejemplo acá cada uno de los posts que yo publico evidentemente es una entrada verdad pero también yo puedo construir páginas en donde yo coloque información específica por ejemplo acá yo coloque un link ojo que mi página no está echa en golpe simplemente estoy explicando el concepto pero por ejemplo acá yo coloque un enlace solamente con una página mostrando el detalle de mi currículum por ejemplo acá coloque otra con el formulario de contacto por ejemplo acá coloque otra con el tema de los cursos formales por ejemplo también ¿te fijas? entonces eso es distinto a decir por ejemplo que acá yo tengo un link en este caso un enlace a una determinada entrada por ejemplo si entramos acá en la sección de video tutoriales estoy en la página de video tutoriales que tiene varias entradas que por ejemplo esta puede ser una esta puede ser otra y así sucesivamente ¿te fijas? esa es un poco la diferencia entre una entrada y una página Wordpress te la separa y te da la posibilidad de que tú puedas generar tanto entradas como páginas y de hecho si te fijas acá por defecto cuando tú cargas por primera vez tu blog él por default te carga una entrada en este caso de prueba y también te carga una página de ejemplo fíjate una página de ejemplo con la posibilidad de generarle un comentario y vamos a ver después que por ahí vamos a ver si podemos quitar la posibilidad de que se generen comentarios asociados a la página imagino que sí se puede no lo he explorado todavía pero por lógica imagino que sí se debe poder este te fijas entonces acá nosotros cada vez que vamos generando una página nueva Wordpress por defecto me las va colocando acá en el menú y eso nosotros después vamos a ver que lo podemos cambiar desde un módulo que tiene Wordpress para eso un plugin que está instalado por default para que nosotros vayamos construyendo nuestros propios menús personalizados también Wordpress viene configurado por defecto para que en el inicio él me cargue en este caso siempre el listado de los últimos post que yo o de las últimas entradas que yo construyo fíjate yo por ejemplo acá en entradas puedo añadir una nueva entrada o editar las entradas que están por ejemplo yo podría editar acá la entrada que se llama Hola Mundo que correspondería a esta y le podría colocar acá otro texto por ejemplo vamos a tomar un texto que se llama esta misma descripción del video tutorial de Wordpress vamos a tomar esa misma descripción la podemos tomar copiarla la podemos pegar acá y podemos en este caso aquí tenemos varias posibilidades mira fíjate podemos generar una vista previa vamos a ver el tema de los enlaces permanentes ahora vamos a poder ver la entrada y podemos actualizar podemos guardar las entradas como públicas es decir que se vean inmediatamente o también las podemos guardar como protegidas por contraseño privadas evidentemente eso está asociado a que si queremos que los posean públicos o que al usuario se le pida un login y password para poder ver este contenido también podemos ver que pueden ser publicadas pendientes por revisión o borrador ¿qué quiere decir esto? que si yo la configuro directamente como publicada significa que va a aparecer directamente acá vamos a crear una por ejemplo de prueba ahora como pendiente por revisión como borrador y vas a ver que no van a aparecer acá publicadas primero que todo a editar esta entonces le colocamos ese texto y acá tienes un botón para actualizarla ¿te fijas? acá también está el tema del formato y eso lo vamos a conversar mirá permítame un momento vamos a crear un par de entradas vamos a actualizar esta primero y ahora si nosotros actualizamos acá el navegador fíjate que ahora cambio la entrada ¿te fijas? le cambio el texto vamos a abrirla desde Chrome para que no me aparezca ese menú ponenlo ahí ya la tengo abierta desde Chrome entonces fíjate que eh tengo acá la entrada ahora directamente con el texto que yo lo coloqué es pública y acá yo hago click y estoy en el enlace de la entrada ¿te fijas? ahí está el detalle ¿verdad? y los comentarios asociados a la misma interesante ¿verdad? fíjate que por ejemplo el comentario que yo coloqué como no está aprobado no aparece en pantalla ¿te fijas? entonces lo tengo que ir a probar para poder que en este caso aparezca también acá abajo el comentario ahora solamente me aparece uno porque acá en el Chrome no estoy logueado ¿te fijas? en fin mira vamos a crear una entrada nueva vamos a ir acá nuevamente a añadir nueva entrada en el menú entrada como ejemplo robando baño anda con Yandu vamos a colocarle otro texto por ejemplo de alguna otra cosa acá del video 45 entonces fíjate que vamos a colocarle texto podemos colocarle derechamente mejor para que sea más digno ¿verdad? más técnico video tutorial lo que sea fíjate que no sé si demás está decirlo ¿verdad? pero acá tienes la posibilidad mira por ejemplo de copyed embed video tú puedes acá inclusive ir a la vista HTML con el editor WisiWin que tiene y cargar en este caso un código de algún embed de algún video y te va a cargar perfectamente sin ningún tipo de problema acá tú le seteas el ancho y el alto por ejemplo que se yo este acá también tiene bastantes herramientas para por ejemplo insertar directamente imágenes por ejemplo podríamos cargar una imagen acá vamos a cargarla aquí al medio por ejemplo este aparece un menú ahí una opción para elegir algún archivo para subir vamos a subir la foto de nuestro amigo acá nuestro amigo feo guardar todos los cambios no quiero editar la imagen acá puedo escalarla puedo hacerle varias cosas puedo colocarle algún enlace ¿verdad? para que la gente la abra en este caso al hacer clic suceda algo cuando se abre la imagen en fin simplemente voy a guardarla acá te invito a un poco jugar con esto ¿verdad? para que vayas viendo cómo cómo funciona esto ¿verdad? y que vayas probando todas las herramientas que tiene acá entonces guardamos todos los cambios mostrar en fin puedes ir jugando tú con todas las herramientas que tiene acá el editor la verdad no considero muy importante que nos detengamos en eso entonces mira vamos a crear la entrada pero ahora la vamos a crear en estado pendiente por revisión vamos a aceptar y la vamos a publicar bien ahora vamos a hacer clic acá en todas las entradas y fíjate que ahora tenemos la entrada del video tutorial 45 y la entrada del hola mundo si nosotros si nosotros nos vamos acá al wordpress fíjate ahí están los dos las dos entradas que yo generé y se muestran completas un sistema no menor fíjate que por ejemplo yo podría ir acá a editarle en este caso la visibilidad por ejemplo podría decirle pendiente por revisión aceptar actualizar actualizar y ahora si yo actualizo mi blog solamente me aparece el post que estaba antes no el post que acabo de crear ¿te fijas? interesante de verdad yo puedo ir creando post y ocultarlos y tenerlos ahí construidos y mostrarlos cuando yo estime conveniente esto es muy útil por ejemplo cuando haga campañas publicitarias asociadas a que en una fecha determinada y no tengo que publicar alguna noticia entonces simplemente les preparo antes cuando llega el momento voy acá al editor y simplemente le cambio acá el estado en este caso pendiente por revisión o como se estime conveniente ahora podríamos cambiarla acá a público vamos a ver publicada y ahora de nuevo fíjate aparecen los dos posts ahora hay otro problema porque fíjate cada entrada aparece completa imagínate que el texto de la entrada fuera más largo entonces es un lío ¿verdad? es un lío que hay que resolver acá yo tengo la posibilidad de manejar eso y esto está muy asociado al tema al template con el que yo estoy trabajando eso lo vamos a ver después que veamos el módulo de los templates acá en apariencia pero por ejemplo acá yo podría definirlo como galería actualizo y también el otro definirlo como galería en este caso el hola mundo galería y fíjate ahora ahora me aparecen los textos cortados ahí está la foto que le coloqué y me aparece un botón que dice sigue leyendo es decir me aparecen los textos más resumidos y yo con la posibilidad de hacer clic en el enlace y veo la noticia sin ningún tipo de problema ¿te picas? interesante ¿verdad? son pequeñas configuraciones que uno le puede ir haciendo al blog para ir trabajando con él puedes trabajarlas como mini entradas y puedes también tú ir jugando con esto ¿verdad? vamos a ver después que podemos asociarlos a algunas categorías pero primero tenemos que ver cómo crearlas y todo y considero necesario en primera instancia aprender a utilizar el tema de las categorías acá perdón de crear las entradas para después ir avanzando de manera progresiva otra cosa que es importante que podemos generarle a las entradas o a las páginas vamos primero a crear vamos a crear una página mira por ejemplo la verdad que el tema de las entradas no es más que esto muchachos por ahí está el tema de las categorías pero no lo quiero mostrar todavía porque tengo que enseñarles a crear categorías acá también tengo la posibilidad de hacer una edición rápida que por ahí es un dato no menor también si nosotros por ejemplo vamos ahora acá al menú páginas fíjate que yo presiono todas las páginas y acá acá está lo que yo te decía que acá está la posibilidad de generar páginas la página por defecto que está generada se llama página de ejemplo y está cargada acá en el menú principal yo podría cambiarle el texto o crear una nueva mira vamos a ir acá por ejemplo por ejemplo voy a ponerle quiénes quiénes somos también el mismo tema ¿verdad? publicadas ¿verdad? pendientes qué se yo la misma temática fíjate que la puedes asociar a alguno de los templates vamos a ver después el tema de los templates el orden también entonces la actualizamos acá se debiera haber editado entonces si yo nuevamente actualizo acá fíjate que ahora la página se llama quiénes somos ¿verdad? y es la misma página ¿verdad? yo le puedo cambiar el texto acá no debería tener mayores problemas simplemente sería cuestión de trabajar acá el código HTML ¿verdad? y no habría ningún tipo de problema yo puedo también añadir nuevas páginas por ejemplo servicios nuestros servicios son podría ver si le añado una viñeta diseño web desarrollo web posicionamiento web posicionamiento web qué se yo y marketing qué se yo da lo mismo si nosotros creamos esa entrada y ahora actualizamos acá nuevamente fíjate vamos a ver vamos al index fíjate que ahora el nuevo enlace de la página que acabo de crear se agregó acá al lado es decir por cada página que yo vaya creando se van a ir agregando el menú principal vamos a ver después que podemos nosotros personalizar eso y cargar acá los menús que nosotros queramos pero es importante que tengas presente que por cada página que tú crees esta va a aparecer acá un dato menor tú puedes hacer clic en los enlaces y revisar acá lo que creaste en este caso fíjate sin ningún tipo de bruno ahí está el texto verdad que le colocamos y todo bien a nivel de la creación de entradas y páginas entiendo que eso ya está más o menos claro verdad como te digo no creo que sea necesario que profundicemos en el uso del menú del editor acá de cómo insertar las imágenes porque simplemente basta con que explores acá cada uno de estos elementos por tu propia cuenta y vas a ver que es bastante intuitivo así que no requiere mayor explicación sin embargo si hay una cosa que yo quiero explicarles y que les va a ayudar bastante a no tener problemas con el SEO fíjate por ejemplo que acá cada url de los enlaces me queda en este caso un enlace poco amistoso para los motores de búsqueda entonces lo que vamos a hacer es ir acá a ajustes vamos a ir creo que es acá en escrituras el asunto o lectura déjame recordar donde era en enlaces permanentes creo que era acá mira en enlaces permanentes tienes la posibilidad de indicarle al Wordpress siempre y cuando tú tengas activado el mod red write en tu httpd.conf recuerda que eso lo hicimos acá en el en este caso en el app server en el video tutorial anterior para quien no lo vio estoy seguro que más de algunos va a ver este video sin ver el anterior eso me pasa siempre entonces por ahí recuerda que acá en el httpd.conf puedes buscar mod rewrite ah le puse mod rewrite entonces tienes que tener este módulo instalado y solamente para instalarlo debes quitar la almohadilla delante dato importante entonces por ejemplo acá tú podrías decirle que te los coloques con este formato habitualmente la gente lo hace así en la fecha el día el mes el día y el nombre del post el año y el mes solamente el video o lo puedes hacer personalizado yo por ejemplo siempre lo manejo me parece forma de manejarlo por ejemplo yo lo que hago es esto yo simplemente me quedo con el post vamos a elegir este estructura personalizada y fíjate como nos va a quedar ahora si yo actualizo acá y hago clic en algún enlace fíjate que ahora el enlace dice archives número 6 es decir el ID te fijas con tu atención acá abajo o haz clic en alguno entonces dice archivo 1 en fin entonces acá también esto es por el template te coloco una paginación ahí en fin fíjate los enlaces como están construidos podríamos modificar eso podríamos elegir por ejemplo la estructura personalizada en fin hay varias formas acá de irlo programando yo por ahí tenía aquí en el eh tenía uno Wordpress yo me construí un blog acá estaba haciendo pruebas WP admin y yo lo que hice fue configurarlo entonces te lo voy a mostrar también aquí abajo en enlaces permanentes y yo lo coloque de esta forma solamente el post name fíjate si tú le colocas solamente el post name podrías agregarle el post ID también y queda bastante interesante fíjate mira ahí lo tienes por si lo quieres escribir post name fíjate que acá la clave del éxito está en los comodines ¿te fijas? con los comodines se va construyendo y tú puedes acá fíjate ahora cada post está asociado al título por ejemplo mira ahora está el enlace del dominio y el título del post ¿verdad? queda mucho más flexible y mucho más eh amistoso para los motores de busca página de ejemplo servicios fíjate interesante ¿verdad? la verdad que con esto se arregla bastante el tema del SEO y de las urls enriquecidas ahora por ejemplo fíjate que acá tenemos un problema porque cuando hacemos click en quienes somos se va al enlace página de ejemplo ¿cómo podríamos arreglar eso? sería cosa de ir acá a las páginas e ir a editar en este caso la página que queremos editar y acá está la opción de editar el enlace permanente fíjate ahora directamente le podemos poner acá quienes somos aceptamos ahora fíjate que el enlace permanente es ese actualizamos y si ahora actualizamos acá nos debería dar un error 404 esto es algo embarazoso ¿verdad? no puede encontrar la página porque ahora el enlace es quienes somos slash ¿te fijas? interesante ¿verdad? ya con esto tú estás en condiciones de crear tus propias entradas crear tus páginas y personalizar las urls enriquecidas enriquecidas que es una de las cosas básicas a la hora de generarte tu blog ¿bien? en los próximos videos muchachos vamos a ver entonces en detalle como es el tema de la gestión de los menús para poder ya ir a ver el tema de la instalación de plugins el tema de la gestión de la apariencia el tema por ejemplo fíjate acá esto sí se puede revisar rápidamente que es el tema de los comentarios acá por ejemplo tenemos comentarios que hay que aprobar en este caso el comentario que yo había puesto asociado al primer post fíjate mira acá tengo el primer post en este caso el hola mundo ¿te acuerdas? que solamente me cargaba un comentario entonces desde acá desde la sección de comentarios podemos ir a ver los comentarios en este caso este está por aprobar entonces si lo apruebo simplemente presionando ahí ahora yo actualizo acá el navegador y ahora sí me aparece el comentario acá aprobado vamos a ver después que eso nosotros lo podemos configurar desde acá desde ajustes y tenemos una serie de herramientas para poder configurar la estructura o la administración de los comentarios un tema también interesante podemos definir que se les pida usuario y contraseña que cualquier persona pueda comentar que no se muestren comentarios asociados a cada elemento vamos a ver también que podemos nosotros personalizar el tema acá de que por ejemplo en la página de inicio llame a una página y no al blog en este caso a los posts un tema que es la verdad un dato no menor vamos a aprender también a configurar acá los espacios de trabajo los widgets o los sidebar y la verdad se viene bastante entretenido el curso así que espero que sea de su agrado fíjate que un aporte que te doy sin necesidad de programar absolutamente nada mira acá el buscador queda funcionando por defecto interesante ¿verdad? el buscador queda asociado trabajando por defecto ahí encontró solamente pos ¿verdad? que tiene asociado el texto quienes somos entonces por ahí un chichecito que es importante tener en consideración y después vas a ver que el tema de la apariencia es súper fácil porque en este caso personalizarlo no hay mayor complicación en esas cosas y de saber un poco de CSS para poder administrarse con eso pero la verdad de las cosas es que no tiene mayor ciencia así que este video lo vamos a dejar hasta acá y yo te voy a dejar una pequeña tarea a conciencia por supuesto que juegues un poco acá con la creación de nuevas entradas y vayas probando en este caso por ejemplo el tema del menú WisiWin que tiene el menú acá en este caso el editor para que vayas viendo por ejemplo insertes imágenes insertes videos lo hagas tanto desde las opciones que tiene acá como también desde la vista html como yo lo hice directamente envidiando el código en este caso de vimeo.com vayas jugando con la visibilidad vayas probando acá los formatos de publicación para que ya los próximos videos podamos ir avanzando en otros temas siempre también invitarlos a dejarme sus preguntas ¿verdad? cualquier consulta que tengan déjenla acá abajo en los comentarios de los posts yo siempre se la pude respondiendo generalmente al correo o si son preguntas que merece que otras personas vean la respuesta yo las comento acá mismo bien de hecho acá por ejemplo puse el que consideré necesario que agradecerles a todos por el infinito apoyo que he tenido sobre este pequeño curso que tomé la aventura y responsabilidad también de generar bien así que eso muchachos bien ya vamos avanzando en la construcción de nuestro blog llamado Probando Ando así que todo el mundo a construirse su blog no hay excusa bien les saludo entonces su gran amigo de siempre César Cancino Zapata desde Santiago de Chile para todo el mundo y gracias a todos por seguir mi humilde trabajo Dios los bendiga a todos